¿Cómo gestionar las referencias bibliográficas en los trabajos científicos? Vamos a explicar cómo gestionar las referencias bibliográficas en los trabajos científicos. Un buen trabajo de investigación debe incluir referencias a las citas consultadas. Una cita es una nota donde damos los datos de una publicación consultada para elaborar nuestro propio trabajo. Un trabajo científico con citas será un trabajo de alta calidad. Demostraría que su autor se interesa por lo que se trabaja en su área de conocimiento. Podría contrastar resultados con la precisión adecuada y, por otro lado, puede verificar que su trabajo no es un plagio. Siempre que se tome un dato, una idea o cualquier otro tipo de información de un trabajo ajeno, debe citarse la fuente. Sin embargo, no hay que citarlo todo. La cita no debe de hacerse cuando la argumentación es obvia o cuando ha pasado a formar parte de los conocimientos generales dentro de la especialidad. En un texto, las citas más habituales son las del tipo apellido del autor y el año de publicación del documento. O las que se anotan con un número que se identifique después con la referencia bibliográfica. La correspondencia entre las citas en texto y el listado de referencias debe ser estricta. La elección de los estilos de cita y referencia viene marcada por la elección del estilo bibliográfico elegido. Existe una gran diversidad de estilos para estandarizar la bibliografía, que pueden hacer variar una cita bibliográfica tanto en su contenido como en los signos de puntuación. La elección de un estilo u otro dependerá del área de conocimiento del trabajo y o del editor que vaya a publicarlo. Para facilitarnos las tareas de gestionar la bibliografía, elegir el estilo bibliográfico, evitar errores derivados de la redacción manual e interactuar con el procesador de textos, es muy importante usar desde el principio un gestor bibliográfico. Para ayudar a los investigadores de la URJC, nuestra biblioteca ha suscrito RefWorks. Otros gestores importantes son Ennote, Zotero y Mentley. dial4 Bal1 Bal1 CC por Antarctica Films Argentina